Muy buenas tardes, compañeras, senadoras y senadores. Agradezco a quien es el líder sindical de la mayoría de los trabajadores de este país, a don Carlos Aceves del Olmo, haberme dado la posibilidad de hablar en su nombre. Primero, porque el día de ayer seguía a distancia con mucha atención la reunión de Comisiones Unidas de Seguridad Social y Estudios Legislativos Segundos. Y no puedo dejar de hacer uso de la voz para sumarme a lo que ayer la minoría valiente de mis compañeras senadoras y senadores hicieron y expresaron. Por supuesto que nadie, nadie en su sano juicio podría manifestarse en contra de garantizar el derecho a una pensión digna. Nadie en su sano juicio podría estar en contra de más pensiones para las y los trabajadores de México que se han partido en varias partes, ya no quiero decir cosas horribles, para tener un mejor futuro. Y por supuesto que nadie en su sano juicio podría ser cómplice de lo que ustedes hoy, de forma impune y vergonzosa, van a aprobar. Ahora resulta que unos trabajadores van a tener que entregar sus pensiones para que otros trabajadores se jubilen. Bueno, pero ¿en dónde se ha visto esto? De verdad es que a veces no se puede. 40 mil millones de pesos que no son del presidente, que tampoco le pertenecen a Hacienda, que no son de nadie más que de las y los trabajadores mexicanos. 40 mil millones de pesos que tienen nombre y apellido, el de los trabajadores y trabajadoras mexicanos, que por muchas razones, por muchas de ellas, no pueden acceder a sus Afores, pueden estar en el extranjero, son migrantes, algunos no saben ni siquiera que existen, pero eso no significa que sean cuentas inactivas, no son cuentas inactivas, son cuentas que tienen dueño. Por eso no podemos comprometer el futuro de sus pensiones. Pasaron seis años prácticamente sin asumir lo que podríamos haber hecho, y ya lo han mencionado aquí, una reforma integral del sistema de pensiones. Y a meses de irnos, a 40 días de la elección, y en política no hay coincidencias, qué buen distractor, mezquindad al puro estilo de la Cuarta Transformación. Nadie en su sano juicio podría permitir, así sin más, un robo, porque eso se le llama. Lo que ustedes quieren hacer es robarle a los mexicanos el dinero fruto de su sudor y de su trabajo. Y como sabemos, ya en esta legislación, sólo nos quedará acudir a la acción de inconstitucionalidad para defender al Estado mexicano. No se rompan las vestiduras cuando acudamos a la Corte, porque les guste o no, el artículo 14 de nuestra Carta Magna es claro, y lo digo a la letra, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Lean la ley, lean la Constitución y respetémosla. Y ya hablar de notificaciones, de verdad sería perder el tiempo. Tristemente, ya no nos podemos lamentar cuando los mexicanos saben lo que está pasando. Hoy, a poco tiempo de irse, ustedes quieren robarse el fruto de su trabajo. En fin, gocen de su mayoría aplastante, apláudanse, porque quedará constancia que la minoría de senadoras y senadores que sí queremos un mejor México, estamos aquí dando el debate y la lucha. Muchas gracias, señor presidente.